muy buenos días bienvenidos a las vocales radio y es lunes lunes 20 de julio del 2020 con muchísimo gusto le damos la bienvenida a las vocales radio estamos transmitiendo a través de 11 estaciones para todo el estado gracias a usted que nos sintonicen las siete la zona tomitepegua en actopan en xmiquilpan en jacala en tula en tepeapulco de verdad muchísimas gracias ayer huichapan por favor gracias a todos ustedes por hacernos favor de escucharnos por estar esta el programa con toda la información del sector educativo muchas gracias a daniel sárate ramírez y a todo su equipo ahora las vocales con saúl ortiz en los controles muy buenos días aldo falcón qué tal andrés buen día buen día a todos muy buenos días aldo y su durón y vamos a iniciar semana 20 de julio de el 2020 y las vocales radio ya están al aire estamos también saludando a nuestros amigos allá en la zona topitepegua en la estación de san bartolo por supuesto muy buenos días a todos ustedes gracias a tenangua huehuetla gracias por locales radio puede vernos en vivo y en directo en facebook live ahí estamos transmitiendo en vivo en youtube en la plataforma de videos youtube ahí estamos también hemos tenido algunos problemitas la última semana por el tema de me imagino que los derechos de la música pero ya pronto vamos a ponernos al día ahí en los videos en youtube no aldo así es muy bien nuestros correos electrónicos nuestro correos electrónicos nos pueden encontrar como vocales radio punto online arroba gmail punto com en twitter en twitter estamos como arroba oficial vocales tenemos una página oficial nuestro portal de noticias triple doble donde hacemos algunos enlaces subimos imágenes y eventualmente transmitimos programas especiales así que visiten en méxico a consecuencia del covid del coronavirus y bueno pues es un asunto muy delicado es un asunto que sigue siendo una emergencia nacional desafortunadamente bueno pues conforme con este asunto de los cambios ya que la gente tome conciencia y cada vez pues busque protegerse y proteger a su familia de contagios pues pareciera que está sucediendo todo lo cual desafortunadamente desafortunadamente hoy tenemos que el tapabocas hay que constantemente lavarse las manos usar gel antibacterial si usted puede bueno póngase ese sobre todo sobre todo sobre todo es muy importante hacer el caso a las indicaciones de la secretaria de salud tanto federal como estatal para atender este tema de la sana distancia tenemos mucha información ahora vamos a dar paso a ella tiene que ver con la ignorancia digo en el sentido de largas filas de personas que estaban formadas esperando entrar ingresar a los centros comerciales no a los plazas pues de moda y haciendo fila y si por supuesto sin conservarla la sana distancia sin hacer caso a esto haciendo caso mismo también al uso de tapabocas no y gracias que ahora vamos a comentarles que ayer en atitud a una riña que apareció ahí un grupo armado y que inició una balacera dando como resultado que ayer en un evento de carreras de caballos clandestino de acuerdo a lo que confirma el propio ayuntamiento en el evento de atitalaquia pero se realizó a plena luz del día y con una asistencia multitudinaria pues se identificara este trágico no pues obviamente la población los la gente que gusta este tipo de esta clase de inversiones bueno pues sabía que se iba a realizar se reunieron hubo venta de alcohol hubo caso miso a las recomendaciones de salud y por si eso no fuera suficiente fíjese usted además se suscita eventualmente se habla digamos que se dio una riña hay otras cuestiones de seguridad tienen cuestiones también hay religiosas muy hacendradas y por supuesto pues las cuestiones de divertimento también también ellos que dictan sus propias redes el fin de semana hubo un maje masivo un evento masivo en el municipio de tasquillo en la comunidad de portezuelo y pues que creen que entre lo que destaca incluso en la prensa nacional es que bueno pues no están permitidos los eventos masivos no son recomendados no por el tema de los contagios del covid por el tema de la alta mortalidad esta enfermedad y la lucha constante que hace tanto el gobierno federal no estés en eventos de este tipo pero al final pues es cuestión de cada quien esta hacer caso o no y de repente pues se complica mucho porque ha llegado a suscitarse que la gente quiere atender que es decirle a la gente pues hay que sumarse mucha gente legítima de manera legítima te dice es que yo tengo que salir a trabajar exacto yo necesito trabajar laboral a nuestro sitio y pues ojalá este mensaje y lo que ha sucedido el fin de semana en Hidalgo pues sirva para hacer conciencia y podamos todos juntos poner nuestro grano de arena para combatir cerrar el paso a los contagios nos cede, nos cede los números, nos ceden las cifras el número de contagios y también el número de defunciones es un llamado muy y que a 18 horas la gente recuerda que debemos atribuir con cubrebocas y solo si presenta síntomas como dolor de cabeza temperatura, tos o dificultad para respirar y están fijados en pachucas en creación de la constitución que está al mercado primero de mayo y perdiendo el uso de múltiples en el cubismo en mineral de forma en el sistema de la providencia y en accionamiento de la verdad ¿tú qué talla no te voy a mentir no es jodería te andamos buscando tus regalos de cumpleaños más de uno es que sabes qué y se va a sonar es bien difícil porque de barquillo tienes tus pompis y tus piernas así delgaditas y tus paldotas ¿sí? me iba a comprar una chamarra pero la verdad la vi muy chiquita y dije no no pues a ti es que es como yo te lo tienes que medir si no así de que mira lo que te traje ya estamos de regreso muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamadas por sus mensajes recuerden nuestro portal de noticias www.vocalesonline.com.mx Aldo mensajes así es Andrés tenemos mensajes Tazquillo Justo dice excelente programa queremos enviar un saludo para la presencia municipal de Tazquillo que en plena pandemia ha dejado sin agua a varias comunidades del municipio bueno es un tema que ya en el municipio me platicaré también cuatro niños y la gente en el municipio cuando le preguntas oigan tenemos presupuesto para hacer obra la gente dice ahí vamos a arreglar el jardín ahí vamos a poner una alberca ahí vamos a hacer un festival de la granada con todos los respetos son cuestiones culturales sociales que sin duda pero hay cosas prioritarias hay cuestiones que son básicas y mientras haya comunidades de los maestros de los docentes de los investigadores pero pero fíjense ustedes que un grupo de graduados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo va organizó una gradua party así está la convocatoria que me llegó es un viaje a Puerto Vallarta el domingo 19 de julio y trae un itinerario hasta el 23 son alumnos que se gradúan de entiendo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la preparatoria creo y bueno este itinerario los convoca a presentarse ayer domingo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la Ciudad de Conocimiento para abordar los camiones y salir también salieron de Tulal a la calle de Doria ahí donde está la preparados bueno y si son alumnos de la prepa tengo entendido la prepa 1 machuca y la prepa 2 allá en Tulancingo y bueno pues se fueron a Puerto Vallarta ¿no? viene todo el itinerario ¿no? la cita en las escuelas la salida a Puerto Vallarta el desayuno la llegada al hotel el tema de todos los servicios y la pregunta aquí es bueno pues no se supone que estamos en cuarentena no se supone que son las instituciones públicas como la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la que debe de poner el ejemplo la que debe de pues promover sobre todo entre los alumnos el cuidado a la salud el cuidado pues a a la familia en una circunstancia tan complicada como la que estamos viviendo no pues hasta promueven que los muchachos se vayan de viaje de graduación bien merecido terminaron sus estudios muchos de ellos seguramente de manera brillante lo cual es pausible lo cual hay que felicitarlos pero bueno en este momento donde cientos de escuelas decenas de generaciones de muchachos que egresaron de la primaria de la secundaria de la preparatoria incluso de la universidad tenemos muchos compañeros de los medios muchos compañeros especialistas que concluyeron sus estudios y se tuvieron que graduar de manera virtual la ceremonia de titulación o su ceremonia de graduación fue de manera de evitar precisamente atendiendo las indicaciones de salud atendiendo las recomendaciones de los especialistas para evitar contagios bueno pues en la universidad autónoma al estado de Hidalgo dicen una cosa y hacen otra y pues promueven este party party a ver el nombre es eh grado aparte 2020 Puerto Vallarta Jalisco bien bien y luego dicen que uno este el otro día tiernamente un compañero reportero me dijo es que se oye muy feo que digan los dipuporros eso habla mal de ti no de ellos de mi yo no asaltaba camiones a mi amigo Jorgito que seguramente me está oyendo si es que te oyes muy mal diciendo yo no asaltaba camiones comercios yo no golpeaba estudiantes en la puerta de las prepas no acabé con los palenques no secuestré artistas no terminé con conciertos yo no hice eso porque yo con todo el respeto tengo prepa terminada con todo el respeto quienes lo hicieron pues me parece que si la cosa está complicada a ver Aldo en la línea telefónica Aron Oviedo Aron Oviedo pero ¿de qué ando ando amigo? oye amigo uno guardándose y otros unos de vacaciones no estaría mal pero no se puede no se debe pues mira yo que te digo dice una de las máximas de la filosofía y sobre todo es una frase que se atribuye a los más antiguos pensadores de la humanidad hay que ser coherente con lo que uno dice y lo que uno hace ¿no? y bueno pues creo que esa frase por antigua y por cierta pues también nadie le hace caso ¿no? pues es muy fácil presumir es muy fácil decir es una cuestión yo te diría mi querido Aron muy humana ¿no? y la gente dice y presume y argumenta pero mientras sea de o así que de dientes para afuera ¿no? cuando ya se trata de uno ya la cosa cambia y bueno pues es el cuento de nunca acabar así es y eso que estábamos en el semáforo rojo ya no hay otro color más arriba ¿eh? ya que llegan rojos como si estaban esperando algún otro pues que te digo amigo Aron mejor cuéntanos que dicen este lunes las portadas nacionales que dice la prensa vámonos con el financiero urge apoyar recuperación impresión fiscal es lo que dice la agencia Arturo Herrera profesor de Hacienda en México solicitaron extradición a Pompeo desde 2019 en exceso le salió dueño al aeropuerto vámonos también con el economista inversión por año en bonos mexicanos bajó 15.400 millones de dólares en 5 meses crónica sean el COVID en México no el de Estados Unidos es lo que dice Donald Trump milenio pase el carola burocrata dará a la cuarta transformación hasta 2.342 millones de pesos la jornada habrá apoyos a deudos de víctimas del COVID es lo que dicen Manuel López Obrador el universal dictado penales con COVID falla en servicio médico y reforma crece patrimonio y oculta bueno si me permite rápidamente diseccionar lo que dicen hoy los medios nacionales en sus portadas los principales medios nacionales como todos los inicios de semana laboral como todos los lunes la prensa nacional regresa se redirecciona o vuelve a tomar el rumbo en el asunto del COVID-19 en el tema de la pandemia que no cede y no cede en todo el país y no cede en buena parte del mundo en la semana conforme avanzan los días empezamos a hablar de temas económicos de temas políticos pero finalmente cuando llega el fin de semana sábado domingo se empieza a volver a contar el número de contagios se vuelve a digamos volver noticia el tema de salud pues resulta que estamos cada vez peor ¿no? y nuevamente como ha sucedido en las últimas semanas ya de más de diría yo cuatro meses pues el tema del COVID-19 sigue siendo la prioridad nacional sigue siendo un asunto que nos pone en el ojo del huracán a nivel internacional ahora nuestro amigo Donald Trump porque era muy nuestro amigo ¿no? allá en el viaje a Washington pues ahora dice que nosotros somos los mexicanos los que tenemos el problema del COVID-19 y no hacemos nada ¿no? casi casi nos dijo por su culpa nos están contagiando al menos esa es la interpretación que puede darse a sus comentarios del fin de semana Aarón muy amigos ¿no? se había dicho que no que había equivocado estábamos peleados y pues no estábamos peleados pero Estados Unidos ha sido uno de los países que ha sido con mayor número de contagios con mayor número de fallecidos y ahora Trump dice así ¿no? o sea no nos ven a nosotros vean y también como que parte de de justificar este tan anhelado muro que ha estado trabajando durante su administración y pues prácticamente nos echa la vuelta ¿no? pues sí como siempre ¿no? como siempre pero bueno el tema yo te diría lo que hay que destacar y lo que hay que insistirle a la gente que nos hace el favor de escucharnos todos los días a través de la radio y televisión de Hidalgo de las vocales radio con nuestro amigo Arón Oviedo en su sección periodicando es el COVID existe el COVID es un problema mundial puede significarnos la vida o la muerte es importante es importante en la medida de nuestras posibilidades atender las recomendaciones del sector salud atender las recomendaciones de los expertos y cuidarnos un poquito y tener precaución no necesitamos meternos en la vida de los demás no necesitamos opinar sobre quién trae o no trae tapabocas si se quieren lavar las manos eso no importa si nosotros desde nuestra trinchera de nuestro bastión de manera personal tomamos precauciones ya estamos haciendo mucho mucho por atender esta situación de emergencia y cerrándole el paso a los contagios no veamos a nuestro alrededor con que nosotros nos lavemos nuestras manitas constantemente evitemos ir a lugares concurridos nos pongamos el tapabocas y tenemos que salir a la calle ya estamos del otro lado así es no me quiero ver muy gráfico pero ya como sobrevivencia si es que les quieren tocar un poquito más las fibras en el tema de por qué sí y por qué no no hagan mucho caso a las redes sociales si no son cuentas oficiales recordarás un funcionario de la Azteca que subió un video y básicamente bueno donde está la responsabilidad fíjate que yo hoy escribo en mi columna en las vocales extraviadas en el diario de la crónica de Hidalgo también la columna de las brillerías y me hago una pregunta respecto a este video de Juventino Juvencio Juvenal creo que se llamaba el ex director de reglamentos del municipio de Huejutla un profesor de educación física que estaba en reglamentos yo no entiendo pero bueno don Raúl Loadillo que es presidente municipal de Huejutla del partido de encuentro social lo destituye después de subir un video a redes sociales donde invitaba a los vecinos de Huejutla la población de aquella ciudad huasteca a salirse a divertir a irse a visitar restaurantes bares allá en Huejutla diciendo que el COVID no existe y que bueno si alguien se me va a extrañar de verdad es un video que ya bajaron de las redes que ya no es tan fácil de conseguir donde no se entendía bien a bien si este hombre estaba en pleno uso de sus facultades finalmente lo destituyen hay un comunicado de la presidencia municipal de Huejutla lo destituyen y este hombre justifica que era toda una broma y que sus enemigos lo filtraron para hacerle daño pero yo me pregunto Aaron porque hasta que salió en los medios nacionales los medios locales en Huejutla que haya televisión radio y diarios en Hidalgo que hay diarios medios de comunicación importantes nadie lo retomó sino que hasta que salió ahora si que nos rebotó del lado nacional de la Ciudad de México será que la operación mediática que hacen en Huejutla es tan grande y tan eficiente que pues alcanzó para que todo el mundo hiciera mutizarón y mira respeto a todos los compañeros por supuesto que los respetamos pero yo me pregunto como algo que sucede a nivel local nos llega por el lado nacional donde están todos los periodistas donde están todos los analistas de allá y de aquí donde están los que cubren la fuente del municipio pues yo si tengo respuesta la puedo decir profesor Jirafales la puedo decir bueno mi querido Aaron Oviedo ya por último hablando de estos temas tan escabrosos tan sui generis tan de percepción y sobre todo y sobre todo que han dividido tanto a la prensa en Hidalgo durante tantos años este fin de semana recibí un mensaje en las vocales radio donde ponen en entredicho el por qué le damos seguimiento a las actividades del hidalguense hoy secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera y me dicen así textual oye pero si tú antes tú los atacabas ¿no? bueno yo les voy a responder de esta manera primero pues si se trata de atacar yo no los ataco a todos ¿no? les recuerdo mi naturaleza número dos que acaso las actividades del secretario Arturo Herrera secretario de Hacienda y Crédito Público no son motivo de seguimiento informativo Aaron hoy acabas de leer una nota que viene en los medios nacionales sobre el secretario y número tres pues muchas gracias pero de verdad muchas gracias por estar tan pendientes de los vocales por darnos ese reconocimiento que nos tiene en el número uno en el número uno desde hace mucho tiempo de audiencia en el número uno de credibilidad de todos los medios de comunicación en Hidalgo de verdad les agradezco mucho porque ese tipo de consideraciones porque yo solamente puedo agradecerlas ese tipo de comentarios que quizás busquen ahí pues no sé buscarle ruido al chicharrón o hacernos ver como que somos así como que convenecieros no que lo mismo estamos con Juana que con Chana pues yo le contestaría y que no es así como se hace la información Aaron a ver tú respóndeme no se supone que debemos de presentarlos a todos nos caigan bien o nos caigan mal no porque no le preguntamos a esta persona que ahí está su comentario bueno amigo mío cuando él trabajó en gobierno cuántas veces le dijeron esto sí y esto no y ahora que no está en gobierno ahora es un es un torquemada de los medios de comunicación no mi querido Aaron cuando te dicen te dan leña no la frase muy clásica pero mira mi querido Andrés a ver si hablamos de Arturo Herrera a ver nada más con un simple detalle es hidrairiente y claro como hemos hablado de otros hidrairientes que han estado en gobierno federal y si no mal recuerdo en algún comentario por ejemplo Andrés Manuel López Obrador le dijo me comprometí en tu pueblo acá en Hidalgo en una carretera muy importante que está trabajando el gobernador ahí te encargo no es cualquier infraestructura mi querido Andrés no el gobernador más allá dijo la vamos a iniciar pero la vamos a iniciar en la huastecca para acá porque normalmente se inicaba al regreso ¿de acuerdo? claro el impacto que llega a dar la detonación económica la detonación de empleos bueno no está para mí además es el secretario de Argentina con el de los billetes mi querido Andrés pues mira Aarón yo no entiendo la verdad es que me da muchísimo gusto te repito yo tomo todo lo bueno de esto primero me da muchísimo gusto que estén tan pendientes que hay que hacer la tarjeta hay que pasarla al patrón hay que mandar la gobernación hay que mandarla a todas las presidentes eso me encanta les agradezco muchísimo y les prometo me comprometo a que voy a seguir trabajando para traerles información que no sale en otros medios para traerles cosas y platicar aquí de temas en otros lugares porque no se enteran porque no quieren o vaya usted a saber porque no lo dicen aquí en las vocales sí ya si usted me cree si no me cree bueno pues ya ese es otro asunto yo le agradezco siempre y siempre le agradeceré que ya sea de acuerdo o no podamos establecer un puente de comunicación yo le pediría yo insistiría en que fuera un puente respetuoso un puente que buscara ser más propositivo que otra cosa para pues tener mayores información mayor pues opiniones sobre un tema y sobre los temas que están sucediendo en Hidalgo y pues de esta manera estar mejor informados Arón Oviedo periódicando ando lo que hay que ver hay conferencia hoy del Instituto Nacional Electoral a las 11 ¿no? aquí es una conferencia virtual vamos a hablar sobre la apertura de los módulos y las predispuestas de la información a todos los compañeros de los medios a las 11 de la mañana con el Instituto Nacional de la Parra mañana le vamos a tener detalles de esta conferencia de una vez le adelanto se van a abrir los módulos del Instituto Nacional Electoral aquí en Hidalgo con todas las indicaciones siguiendo todas las recomendaciones del sector salud para que aquellos que tengan que hacer algún trámite puedan hacerlo de manera segura evitando cualquier situación de riesgo en materia de COVID-19 y número dos y la más importante Arón todos los trámites que se llevan a efecto en tema del Instituto Nacional Electoral en los módulos son total y absolutamente gratuitos no se deje engañar todo es gratis Arón así es no se les jodó prácticamente es un trámite que tienen ustedes un derecho buen día buen día buen lunes Arón Oviedo vamos al corte promocional ahorita venimos con mensajes www.vocalesonline.com.mx volvemos continuamos con más estás escuchando vocales radio por favor quédate en casa si te cuidas tú nos cuidamos todos operativo escudo por un hidargo no 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 radio y televisión de hidargo operativo escudo si tienes 60 años o más quédate en casa si te cuidas tú nos cuidamos todos operativo escudo por un hidargo salvo que no puede vamos con me dejas seguir platicando oye te gusta el programa así como vamos vamos vieron ya me regreso pues yo no estoy muy de acuerdo estás muy chico para trabajar ay ma mi amigo Luis trabaja desde los 8 años Luis el que dejó la escuela como ya no estudia no pero ni falta que hace siempre trae dinero nos invita a cosas y su papá no le dice nada no como él tampoco estudió por tener que trabajar hijo yo creo que mejor dejamos lo de trabajo ahorita la escuela ¿sí? porque la respuesta siempre será la escuela di no al trabajo infantil Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Hidalgo con la parte de las medidas del operativo escudo el gobernador Omar Rafael Meneses puso en marcha el programa de pruebas rápidas gratuitas para detectar el coronavirus en las comunidades con mayor número de contagios en Hidalgo el establecimiento de módulos de pruebas rápidas gratuitas para la detección de coronavirus que tratamos en todo momento de llevar a cabo estrategias para el control de esta vamos mensajes tienes o ya no tienes finalmente en operación este módulo de pruebas rápidas para coronavirus del operativo escudo Hidalgo este programa es el primero en el país en proporcionar pruebas gratuitas a las poblaciones más vulnerables y se pone en operación como parte de los esfuerzos que han permitido mantener bajo el control la epidemia de COVID-19 en el estado el señor gobernador de este programa que le está llevando a cabo a cada colonia o a cada plaza como este te nos vamos con mensajes para la gente que no puede trasladarse ya no vamos a pagar para sacar la prueba pues a nuestra bonita sección Mischiaguala y sus compadres ¿cómo era? sí compadres de Mischiaguala me parece muy bien gracias gracias que lo pongan en lugares específicos como es el centro histórico y en el caso de jurídicos apoyen a personas que nunca con recursos en esta detección para niños primero lo dice Mischiaguala es Mischiaguala es Mischiaguala es Mischiaguala es Mischiaguala y luego operativo escuro poquise salo y seguro está cantando creo lee mi columna de hoy te la recomiendo yo sé que no me lees ¿no? con trabajos me pones atención aquí pero que no se dejen engañar queridos amigos que nos están viendo en la transmisión de Facebook Live aquí el patrón es alto no nada de eso no 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 claro que sí si alguien se acuerda del programa del club del hogar ese que hacía muchos años un señor de apellido de apellido Alcaraz no era Luis Alcaraz el músico el compositor era su sobrino su primo era su pariente no recuerdo su nombre de pila pero se apellidaba Alcaraz eso físicamente se parecía a Luis Alcaraz y el joven Madaleno bueno si tuviéramos que hacer la analogía de las vocales yo soy Madaleno y el señor es Luis Alcaraz es el jefe no yo solamente soy aquí el patiño el timbre el timbre el timbre si estamos en la misma frecuencia estamos en red ya regresamos estás en vocales radio Mujer sin ambiciones del Grand Funk Great Wall 50 años tiene esa canción volvemos a las vocales muchísimas gracias por continuar con nosotros a mis compañeros en las 11 estaciones que significan el sistema estatal en las 11 gerencias les agradezco muchísimo que como todos los días nos apoyen nos ayuden para establecer este puente de comunicación de 7.30 de la mañana a 8.30 antes como usted lo sabe también está familia CEP el programa del sector educativo con toda la información con toda la información con toda la información correspondiente gracias a mis compañeros de la Secretaría de Educación Pública por su esfuerzo y siempre por su apoyo para esta barra informativa matutina de Radio Estatal oiga en Izmiquilpan en Izmiquilpan me escribe la gente de Izmiquilpan y me preguntan faltan dos meses prácticamente solamente lo que resta de junio de julio agosto y cinco días de septiembre para que concluyan las administraciones municipales los 84 alcaldes y alcaldesas de nuestro estado dejarán ya el próximo 5 de septiembre sus cargos en el caso de Izmiquilpan el popular Pascual Charrés popular porque todos los días prácticamente sale en la prensa para bien o para mal el popular Pascual Charrés que hace unos días se echó casi 10 kilómetros corriendo de la presidencia municipal a la comunidad de López Rayón porque los vecinos le reclamaban en la culminación de obras y de promesas que no ha cumplido bueno pues le lo llevaron caminando y él haciéndose el chistoso creyendo que de alguna manera podía uno cambiar la opinión a su mala administración y a la mala participación que ha tenido en el tiempo que ya le ha tocado ser alcalde de Izmiquilpan bueno pues echaba carreritas y decía que le faltaba hacer ejercicio bueno pues le falta también concluir muchas obras me dicen la gente de Izmiquilpan que están muy extrañados porque pues le digo prácticamente quedan dos meses quizás hasta un poco menos para que ya se termine la administración de Pascual Charrez en Izmiquilpan y acaba de iniciar tres obras tres obras son caminos son caminos en diferentes comunidades ya Izmiquilpan tiene más de cien comunidades es uno de los municipios más grandes poblacionalmente hablando y pues no se explica ¿no? porque al final dicen no van a concluir estas obras se van a quedar a la mitad o se van a quedar en parcial ahí en una cuestión imparcial y bueno porque un presidente faltando tan poco tiempo para terminar su administración se pone a construir ¿no? muchos de ellos dicen porque no tenemos certezas al asunto que no que es una cuestión propagandística que es una cuestión de promoción para que los candidatos afines a Pascual Charrez recuerden que él fue electo por el partido del trabajo a la presidencia municipal de Xmiquilpan bueno pues pudieran tener un impulso extra en las próximas elecciones municipales otros dicen que pues hasta ahorita les llegó el presupuesto y que bueno pues él lo está aplicando gracias a mis amigos de Xmiquilpan que me escriben y me dicen que están muy extrañados por esta actitud de parte del presidente además decían que también está convocando a la gente y la siento sentada horas sin tomar la sana distancia sin tomar las medidas sus inicios de obras completamente mal bueno pues así las cosas allá en Xmiquilpan entre muchos otros asuntos bueno me escriben de Mischiaguala así que doy paso a nuestra gustada sección los compadres de Mischiaguala donde me dicen que José Ramón Avieva es jefe de gobierno en la Ciudad de México y hoy aspirante a la candidatura del partido Morena en Mischiaguala está acusando o dice ahí entre su gente que se le está formando un bloque opositor a su presencia a su eventual candidatura y campaña dicen que pues le están jugando sucio para impedir primero que sea candidato y luego que sea presidente municipal de aquella localidad bueno es muy libre José Ramón Amieva de anunciar y de denunciar ojalá que nos pudiera hacer llegar algunas pruebas de cómo lo están atacando para pues primero evitar que sea candidato de Morena ¿no? pues yo entiendo que está entre los activos de ese partido y que pues llegado el momento será las autoridades de Morena quienes definan quienes serán candidatos o candidatas a las próximas elecciones municipales dice que quieren desvirtuar su trayectoria y empañar su proyecto político y todo esto promovido por las autoridades estatales evidentemente están muy preocupados dice por las inconsistencias que trae bueno pues yo creo que lo que sucedió la semana pasada y que fue motivo de nota internacional incluso la jefa de gobierno la gobernadora de la ciudad de México Claudia Schimbau tuvo que salir a hablar del tema con respecto a estos contratos millonarios que fueron cancelados para la instalación de parquímetros en tiempos de José Ramón Amieva allá en la capital del país bueno pues es un asunto que no es menor y yo no creo que desde Hidalgo pues esté haciéndose campaña a nivel nacional o internacional porque la demanda fíjense ustedes que la demanda millonaria en dólares contra la administración de la ciudad de México y la administración de José Ramón Amieva en su momento allá en la capital del país es de una empresa es de un bufete de abogados gringo es una empresa muy poderosa que dice pues no nos dejaron instalar y hay una lana de por medio que no sabemos donde quedó entonces bueno según lo que me cuentan los compadres de Mischiaguala pues ahora dice Ramón Amieva que todo es un complot que todo es un complot Aldo síguele así es Andrés completamente no creemos que esté haciendo campaña pero bueno tenemos saludos Lorenzo Cruz Sebastián Romero Luis Alberto Reyes Juan Carlos Santamaría Lorenzo Ricardo Sánchez Freddy Ortega Juan Pamoreno Fernando Hidalgo Adolfo Lobo Federico Lozano Aaron Oviedo Xochitl Falcón María Isabel Jesús Manuel Pedro Escamilla y Gustavo Perlín vamos al corte promocional www.vocalesonline.com.mx volvemos hoy es cumpleaños del ingeniero sanjuanero ahí en Cacim le mando un abrazo dije el ingeniero es el titular de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Servicios Intermunicipales Cacim el ingeniero José Jesús así es su nombre José Jesús San Juanero señor muchas muchas felicidades tengo varios mensajes pues gracias a todos Virginia Cruz Aguilar ahí en Progreso de Obregón gracias a Maripaz Roldán buenos días gracias a Luis Gabriel Meléndez gracias a Don Gregorio Meléndez también a Marisela Gómez buenos días a Liz Valdeespino a Lorenzo Cruz buenos días muchísimas gracias a San Fermín Cruz también buenos días a Lorenzo ya lo saludé gracias Shamil García buenos días muchas gracias a Mirna Molina a Erika Caramelo buenos días muchas muchas gracias a Jesús Gaona que también me saludó el fin de semana amigo y compañero Jesús Gaona reportero a quien muchos años muchos años tuve el privilegio de ser su compañero y aprender mucho de él le agradezco que se ponga en contacto con nosotros gracias Jesús buenos días a quien más me escribió Aldo a ver tú que tienes ahí redes así es también Sebastián Romero que nos escribe Iván Nava que nos manda también saludos de Ixmiquilpa a Jorgina muchas gracias buenos días hay montones de personas Ricardo Sánchez Margarita Estrada Ávila buenos días muchísimas gracias por sintonizarnos que amable a Jessica Peña Chaparro muchas gracias a Alejandro Ortiz a Maxi Montiel buenos días a Roxy Ángeles a Napao Navarro a Roberto Pérez a Hendrik JG a Yemelin Fuentes a Yadira Rosas que hoy es su cumpleaños muchas felicidades Yadira te mando un abrazo a Norme Digoyen a Héctor Miguel amigo buenos días a Lili Villeda allá en Tasquillo gracias a Oed Martínez también en Tasquillo gracias buenos días bueno Oed vive en Querétaro pero es de Tasquillo le mando un abrazo a Ada también a Belén Jiménez a Giovanni allá en la Huasteca a Mariselda a Beatriz a Delfino a todos todos del vocero un abrazo a Raúl Chino Vilcha amigo hermano te mando un abrazo ya pronto vamos a jugar fíjense cuánta gente me escriben de Querétaro de la Estado de México de Mérida Yucatán me escriben de Querétaro de por supuesto Huejutla de Sarazota Florida donde hay una colonia de hidralienses y que me cuentan mi amiga Senayra mi amiga Gloria que está muy fuerte el tema del COVID-19 allá en Florida que es el epicentro prácticamente hoy Miami Sarazota está muy cerca de Tampa está del otro lado digamos si usted conoce la península de Florida se imagina el mapa al fondo hasta abajo en la parte sur allí está Miami del lado del Golfo de México hacia adentro estampa y un poquito abajo está Sarazota y Clearwater que también es una comunidad de hidalguenses ahí muy grande del lado del océano del lado del Atlántico bueno ahí se encuentra por ejemplo Daytona Beach se encuentra también Punta Boca Ratón y otras ciudades de Florida que también hay muchos hidalguenses volvemos a las vocales muchísimas gracias por continuar con nosotros estamos mandando saludos Arvaldo arrancate así es tenemos muchos saludos muchas gracias a todos los que se conectan Iván Nava Víctor Zelaya Mauricio Hernández Salvador Holguín excelente inicio de semana Vocales Radio Sebastián Romero buen día saludos Edgar Hidalgo saludos muy buen programa muchas gracias a Edgar gracias a Lorenzo a Humberto Corona a Fermín de verdad les agradezco muchísimo hoy es cumpleaños del ingeniero José Jesús San Juanero al director de la CACIM le mando un abrazo muchas felicidades Inge también es cumpleaños de nuestra compañera y amiga Yadira Rosas un abrazo muchas felicidades Yadira te la pases muy muy bien gracias a Luis Gabriel Meléndez que nos escribe a Israel y Rodríguez que también me escribió a Jessica Pérez Chaparro a la gente de Progreso de Obregón que el fin de semana me estuvo enviando canciones que me estuvo proponiendo algunos temas para comentárselos aquí a Luis Valdez Pino allá en Huichapan a la gente que también nos sintoniza muchísimas gracias a ver rápidamente recuerde que Radio y Televisión de Hidalgo tiene dos programas uno de radio y otro de televisión para apoyar a todas las personas que ofrezcan algún producto algún bien o servicio para que se anuncien gratuitamente tanto en radio como en televisión las vocales radio también tenemos un banner donde usted puede anunciarse gratuitamente y pues tener acceso a publicidad y llegar a más personas en tiempos de esta pandemia todo es de manera gratuita lo único que tiene que hacer es llamarnos aquí al 711-0848 o al 711-1069 ponerse en contacto con las vocales o con Radio y Televisión de Hidalgo para que nos dé los datos de su negocio nos dé sus números telefónicos sus redes sociales y podamos anunciar de manera gratuita de cuál es el bien o servicio o el producto que usted ofrece y tenga publicidad Aldo así es tenemos mucha publicidad como es la cochinita PB de Villas del Álamo en el número 220 esto lo pueden llamar al teléfono 771-222-4725 así también tenemos Taxi Seguro en el contacto 771-239-0137 y 771-485-0919 si gustan miel y propóleo 771-221-3303 así también como si la venta de jitomate a los teléfonos 771-705-1352 del mar y del valle que es un amigo que nos escribe mucho Arturo también están todos sus datos si usted quiere comprar carne si quiere comprar mariscos pueden ir al espacio del mar del valle que tenemos en las vocales así también todos están en las vocales radio muy bien ahí en www.vocalesonline.com.mx hoy es lunes escribo mi columna las vocales extraviadas la puede usted checar tanto en el portal de noticias www.vocalesonline.com.mx como en la crónica de hoy en Hidalgo platico un poco sobre la cuestión de los medios de comunicación y este asunto de la conformación de los consejos municipales porque he recibido muchísimos mensajes preguntando cómo va este asunto ya tenemos una certeza el pasado viernes las autoridades federales y estatales las autoridades electorales dijeron que es muy probable que el próximo 18 de octubre día domingo se realicen las elecciones municipales en Hidalgo con esta certeza es posible empezar a revisar los calendarios los escenarios para que los partidos políticos los aspirantes las personas hombres y mujeres que deseen participar en las próximas elecciones bueno pues puedan ya ponerse a trabajar entender que aún no se ha levantado el tema de la emergencia el proceso electoral Hidalgo sigue suspendido pero todo apunta a que muy pronto se levantará y que se declarará reanudado este proceso ya lo verá usted muy pronto puede leer sobre este asunto en las vocales extraviadas y también Aldo es muy importante el fin de semana estuvimos recibiendo muchos mensajes muchos videos correos links de medios nacionales donde se especulaba sobre el tema que está de moda usted se lo platiqué el viernes pasado el jueves pasado le dije que este fin de semana que acaba de concluir sería muy activo en el tema de Emilio Lozoya Emilio Lozoya que fue director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto que estaba evadido de la justicia fue localizado allá en Europa se dijo que venía a México resulta que no era que si era que no llegó que si llegó que estaba enfermo que no estaba enfermo en un hospital privado y bueno esto desató una serie de especulaciones con el tema del ex gobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong y su familia Miguel Ángel Osorio Chong dio declaraciones públicas luego de que el diario Reforma en su portada anunciara confirmada que él y su parte de su familia su esposa Laura estaban siendo investigados por las autoridades mexicanas y que incluso habrían solicitado un amparo para pues hacer frente a lo que pudiera resultar de estas investigaciones Miguel Ángel Osorio Chong salió a responder públicamente que está cooperando con todas las autoridades que sus cuentas de banco que todas sus cuestiones son públicas y que no tienen nada que esconder eso es lo que está confirmado lo dijo en los medios de comunicación el ex gobernador y ex secretario de gobernación de este país Miguel Ángel Osorio Chong las especulaciones los comentarios todo lo que vino a continuación y que está circulando principalmente en internet bueno pues son cuestiones que tendrán que confirmarse ¿no? así es ya quienes lo digan ya quienes lo promuevan pues seguramente tendrán pruebas de esto ¿no? lo cierto es lo que yo le estoy platicando lo que yo le estoy confirmando porque son cuestiones públicas incluso el propio ex gobernador Miguel Ángel Osorio Chong ya salió a declarar al respecto así que bueno un tema muy interesante y que seguramente va a dar mucho más de sí para las próximas días y semanas vamos a ver qué pasa Aldo así es vamos a ver mientras tanto vámonos www.vocalesonline.com .mx Saúl Ortiz en los controles muchas gracias buenos días Aldo Falcón buen día cuídense por favor cuídense mucho recuerden el tema del coronavirus sigue siendo la prioridad en este país y es muy importante cerrar el paso a los contagios nos escuchamos mañana 7.30 en punto por hoy las vocales radio se van del aire mañana tenemos más de tarde escucha a la a